Como lo interpretas tu ah Dime que sientes No se solo que Es amor Fue costumbre Dime que sientes Porque ante todo te elegí Todo te lo di Ya no mas Que paso el buenos dias de tu parte Nena se acabo, te enamoraste de otro Y al final de cuentas el corazon te lo rompio Quedate pensando en todo lo que por ti dejé La noche que junto a ti yo navegué En un viaje sin escala te lleve De camino hacia el edén Tu cuerpo y el mio fusionandose No lo podia yo creer Que en mi cama tu dormias Yo pensaba que era mia Pero fue una mentira, todo ha cambiado Ya no estas conmigo Y me siento agobiado Los pana alejados Que me ha pasado Quiero que tu vuelvas Para sentirme aliviado Soñarte y despertar Sabiendo que el sueño solo fue una falsedad Baby ya no puedo mas El sentimiento lo quiero borrar Yeah Es un escritor loco por ti Es el sec Hola quizá no te acuerdes ni de mi nombre Te refrescaro un poco la memoria Pa' que sepas quien es este hombre Soy el que siempre te valoró Y como toda una mujer te trató El que algún día lo dio todo por ti Pero nunca logre que sintieras algo por mi El que perdió su dignidad Por rogarte y darte todo con el fin de amarte Soy ese tonto del cuento Que ahora solo vive muerto en el laberinto de lamentos Me volví un experto en la colección de sentimientos cuerdos Aún tengo guardado en mi eso consciente contigo Cada uno de esos bellos recuerdos Muchos me decían que me merecía algo mejor Pero al cambio tu me haces sentir que no te merecía mi corazón Cuando sea famoso y tus hijos sean mis fans Háblales de mi Diles que algún día me conociste Y también diles que yo pude haber sido su padre Pero así no lo quisiste Esta noche mi cluma es la que te aclama Y quien te dicta es mi alma Quien te quiere y quien te ama Ya sabes como se llama Ya sabes como se llama Dime amor Confiando que era lo mejor Pero ahora siento dolor Algo de rencor De verdad me siento mal Solamente lo tengo que cantar Y todo pasará Creo se calmará Pero la llama siempre surgirá No se apagará Simplemente no te puedo olvidar Y menos perdonar No se si hago mal Siempre te voy a amar Pero también a odiar Te di mi amor Y no lo supiste valorar Canciones te pude dedicar Pero ahora todas las voy a enterrar Porque de ti no quiero saber más Admito que te volvería a besar Pero también admito Que nunca te podría perdonar La incógnita siempre estará Por eso ya no te puedo amar igual Altyaz, 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 altyaz... Gracias por ver el video.